¿Qué tal, buen día? Bienvenidos a Modelo de Juego. Ahí escuchábamos a Rondelli y creo que a partir de reconocer lo que fue una presentación, una más, de Meleque muy mala desde lo colectivo, dependiente netamente de lo individual como para gestionar un partido, segundo encuentro que recurre a la línea de cinco como para tratar de encontrar una estructura que soporte todo lo que después el equipo ha venido sufriendo. Hay poca simetría, es un equipo que se organiza poco con la pelota, poco juego posicional, mucha gente detrás de la línea del balón y no delante de la línea del balón y entonces ha tenido que tomar un camino ante la presión y esa presión que no solo exige ganar sino jugar bien, que en este segundo punto me parece que debería concentrarse la mayor atención que pueda darle Rondelli a su Meleque 2023, porque creo y estoy convencido que una cosa lleva a la otra. Meleque ha tomado la ruta del protejo el resultado y después resigno la forma en el camino me voy acomodando. Muchos se lo atribuyen a falta de muchos jugadores en el once estelar y vaya que esa sí puede ser una causa, pero no es la principal, porque con todos los titulares, con Miller, con Sosa, este Meleque tenía los mismos inconvenientes. Entonces, ¿por qué tiene esos inconvenientes? Esa es la razón o esa es la pregunta que debería encontrar de respuestas Miguel Rondelli. Lo que nosotros podemos decir, viendo las cosas de lejos y viendo sus propios partidos y presentaciones, es que este equipo colectivamente tiene una serie de problemas, un déficit de juego, es un equipo que ha involucionado. Yo no he visto en muchísimos años a Meleque jugar tan mal, de verdad. No triangula, le cuesta sumar pases en campo rival, no impone condiciones y la última versión contra Huracán. El partido que gana incluso contra su último triunfo de local, contra Huracán, tirándose atrás, siendo un equipo reactivo en su casa, es decir, ya ni siquiera le importan las formas. Es más difícil tener que lidiar con todos estos problemas si encima no tienes algunos jugadores titulares, entre ellos un jugador de la jerarquía de Miller Bolaños, es cierto. Pero es que Meleque no puede jugar peor. No puede jugar peor. Y creo que el técnico le está sacando lo mejor que puede al plantel del que dispone y me parece que no. Es un equipo, repito, poco asociativo, más reactivo. Recuerdo en campaña el presidente Meleque decía, voy a buscar un técnico que sea más ofensivo que el anterior. Bueno, eso no ha pasado. Estamos viendo un equipo mucho más reactivo, mucho más de no imponer condiciones, de no provocar el error, sino de esperar el error, que ahora no sale a ganar, sale a no perder. Nueva, muy mala presentación de Meleque, que actualmente su posición en la tabla es muy baja, pero creo que por lo que ofrece futbolísticamente, vaya que se merece estar donde está en cuanto a la tabla de posiciones. Algunos errores de los tantos que tiene Meleque, pretendemos describirlos a continuación. Con un Fara que terminaba como lateral, si Romario Caicedos ascendía en el campo, entonces Fara se abría y se reacomodaba la línea de 5 a 4, quedándole Guizamón León por dentro, Carabalín izquierda, Fara en la derecha. Siempre la estructura de tres medios, con Valencia, Alberti, Maceballos y dejando descolgados solamente a Demonio García y a Alejandro Cabeza. Meleque con series de dificultades para la salida, ya lo habíamos analizado en el video anterior de Meleque, en el Capuel, las dificultades que tiene Meleque para salir, no tiene alternativas, no tiene variabilidad para salir y entonces está con Lenado un poco Fara, que no es un jugador muy recursivo. Para esto, muchos más recursos tiene el Guizamón y aún así, si no se presentan demasiadas alternativas de pase y esto no se ensaya lo suficiente como para encontrar formas, la tendencia es esta. Tirar la larga para una zona donde generalmente pelea en desventaja numérica Alejandro Cabeza. Aquí sí la línea de 5 ya estructurada, en distintos pasajes de partido y en esta zona donde se para Meleque, la zona marcada con rojo es 5 y 3 y después dos descolgados, dependiendo solamente de su capacidad individual para poder dañar. Aquí tenemos otro momento del partido donde Meleque mantiene una estructura de los tres medios. Aquí vemos claramente cómo se posiciona Valencia, como la punta de un triángulo y después tiene a Alberti por una zona y lo tiene a Ceballos, ahí siendo ese tercer medio, con carrileros que trabajan siempre por detrás de la línea de la pelota y dos descolgados siempre, apelando solo a su capacidad individual. Cuando Meleque ataca en cambio tiene el mismo problema, que el equipo al pararse en tantos metros, al estar tan lejos del arco rival, no llegan los carrileros. Nótese cómo Romario aparece en cuadro, no así Carabalí que debería estar por acá generando una amplitud para ensanchar al equipo en cuanto a su estructura defensiva, ensanchar al rival. Entonces están estos dos intentando hacer maniobras siempre rodeados por una estructura muy solvente, muy sucruna, que en su prioridad numérica terminaba ganando los duelos. Aquí, otra vez, Demonio intenta hacer una progresión un poco más alto, ahora sí Romario y Carabalí, pero no tiene juego posicional Meleque porque en esta zona no pone desmarques de, posibles desmarques de ruptura para encontrar líneas de pase, mejores complementos para cabeza que fácilmente es absorbido, con los bloques de 4 más 2 son 6 sobre 1, con un Demonio García que no trabaja sobre las espaldas del bloque medio, sino lo ve siempre frontal. Y aún así él se da formas de eludir 1, 2, 3, pero Meleque no se junta para tener posibilidad triangular, de sumar una pared, la doble pared. Esto no ocurre, creo yo que eso tiene que ver mucho con el modelo de juego que Meleque no tiene y era presa fácil de la marca del equipo de Giovanni Cumbicos. El mismo escenario, con un Demonio García que tirado atrás tiene que llevar la pelota, hacer todo el segundo, tercio, tercio medio, desequilibrarlo él, para buscar ahí a cabeza, llevarse a la domicilio a cabeza, que siempre está trabajando en una inferioridad numérica. ¿Cómo le cuesta a Meleque llegar a esta zona con un poquito más de orden, que el equipo viaje desde la posesión para imponerle condiciones al rival? Esto no ocurre. En el equipo de Rondelli. Ya en la segunda parte vemos nuevamente cómo el equipo repliega con 5-3. Aquí está claramente en esta zona delimitada, donde decide jugar el partido de Meleque con una actitud y un comportamiento que dista mucho de un equipo grande, muy metido atrás, muy replegado, defendiendo el cero, no estimulando el ataque. Y después en ataque, miren, siempre era generalmente 1, 2, 3, trabajando en inferioridad. El resto llega mirando o no llega decididamente. Es muy complejo trabajar un partido de esta forma. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden siempre dejar su like y suscribirse a este canal que pretende siempre estar analizando algunos aspectos del juego de cada equipo. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.